Este ha sido el equipo de seminaristas del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Suntra, participantes de diferentes provincias. Aquí encontramos compañeros de la provincia de Chiriquí, de Los Santos, de Cocle, de Colón, de Chorrera, de Panamá Oeste, un seminario de las centrales generales de trabajadores de Bélgica, compañeros de Veragua, como lo acaba de decir un compañero ahí, donde estamos iniciando una campaña donde todos juntos por una mejor seguridad con un lema de esta campaña que inicia el 24 de agosto y termina el 12 de septiembre, cuando el tema que tenemos es el trabajador sindicalizado está más seguro. Así es que nosotros vamos a estar iniciando esta campaña con fuerza para pedirle al gobierno e exigirle al gobierno y al sector empresarial que adopte las medidas de seguridad que tengan que adoptar establecidas en el reglamento de seguridad al Iromi Smith. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡La pelea es! ¡Perdiendo! ¡La seguridad no se vende! ¡La seguridad no se vende! ¡La seguridad se defiende! ¡La seguridad no se vende! ¡La seguridad se defiende! ¡Viva el Zuntrak! ¡Viva! ¡Viva la FGTV! ¡Viva! ¡Viva la ICM! ¡Viva! ¡Porque sin lucha no hay victoria!